Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco el espacio. Me presento. Me llamo Abril Morales. Soy doctora que actualmente se dedica en el área de medicina ocupacional. Soy microbióloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues le comentaba a Elizabeth que estoy muy agradecida por permitirme este espacio de charla con ustedes, llevarles un poquito sobre la metagenómica y cómo actualmente es tan importante para la dermatología. Bueno, normalmente yo soy muy interactiva en mis charlas, entonces voy a hacer unas preguntas durante la charla y ahí con gusto pues me responden. No tengan pena. O sea, aquí nadie tiene toda la verdad ni... O sea, si ustedes desean cualquiera que sea su respuesta, no hay respuestas buenas ni malas. Entonces, comenzamos. Bueno, primero que nada tenemos que saber los términos que son metagenómica, microbioma y microbiota. ¿Qué diferencia hay entre estos tres términos? ¿Son lo mismo o...? Porque normalmente cuando nosotros leemos un escrito a veces parece que lo hablan en forma indistinta. Entonces, les voy a explicar un poquito cada uno de ellos. El primero. Metagenómica. La metagenómica es el estudio de una colección de material genético o genomas de una comunidad mixta de organismos denominada microbioma. Esto es, digamos, cuando nosotros lo leemos y buscamos la definición de metagenómica, normalmente nos sale esta definición. Sin embargo, la metagenómica es básicamente el estudio del genoma de cualquier cosa que tú quieras estudiar. Hay metagenómica de la industria, hay metagenómica de alimentos, por ejemplo, hay metagenómica ambiental. Entonces, cuando ustedes buscan, pueden encontrar metagenómica de... ¿Qué les podría decir? Del vaso o de cualquier cuestión ahí. O sea, hay estudios de metagenómica variados y en diferentes disciplinas. Pero, obviamente, ahorita, pues, nos vamos a centrar más que todo en el ámbito de la dermatología y microbiología. Entonces, para que no se me confundan, la metagenómica es el estudio de una colección de genomas de una comunidad de organismos denominada microbioma. Entonces, ahora bien, ¿qué es el microbioma? Bueno, el microbioma representa el conjunto de microorganismos, hongos, virus, bacterias que habitan un ecosistema en particular. Entonces, microbioma nos habla de todo tipo de organismos, ¿verdad? Es un ecosistema muy variado donde podemos encontrar diferentes clases de especies y de filos, ¿verdad? De bacterias, de hongos, de virus, etc. Entonces, ¿qué diferencia hay entre microbioma y microbiota? La microbiota, básicamente, solo va a ser el conjunto de bacterias que componen la biomasa de organismos vivos, ¿verdad? O, y aquí también tendría que hablar de también de organismos no vivos. O sea, cuando dicen microbiota, significa el conjunto de bacterias. Muy bien. Ahora, durante toda la charla también voy a hablar un montón sobre lo que son probióticos y prebióticos. Entonces, yo quisiera saber, si hay algún valiente, ¿verdad? Que me pudiera decir qué diferencia hay entre un probiótico y un prebiótico. Voy a revisar aquí el chat. Vamos a ver. O, si quieren, también pueden encender su micrófono. ¿Qué diferencia hay entre un prebiótico o un probiótico? Bueno, doctora, un probiótico es como una sustancia que tiene lactobacilos o que tiene bacterias que se dan como para ayudar a repoblar o establecer el microbioma de un lugar del cuerpo. Por ejemplo, el intestino, el microbioma del intestino. El prebiótico ya es como sustancias químicas que ayudan a nutrir o ayudar a un grupo específico de bacterias. Entonces, en uno hablamos de organismos vivos y en el otro hablamos de sustancias químicas, así como muy a grandes rasgos. Muy bien, excelente, Manuel, muchas gracias ahí por participar. Pues exactamente lo que decía Manuel, un probiótico sería como que los organismos, pero más que todo ahorita están a base de bacterias, ¿verdad? Todavía se están estudiando también hongos, ¿verdad? que también funcionan como probióticos. Por ejemplo, en la industria alimentaria se utiliza mucho el saccharomisis y el prebiótico, como bien les decía Manuel, es ese alimento del microorganismo para que pueda crecer y metabolizar nutrientes. Bueno, entonces, aquí lo que les decía, prebióticos representan el alimento no digerible de la microbiota nativa que permite su crecimiento y metabolismo óptimo. Ejemplos que tenemos. En la familia de fructuanos tenemos la inulina, los fructooligosacáridos, en la familia de los galactanos, los galactooligosacáridos y lactulosa. Y otros que tienen pues menos evidencia científica, pero que también se utilizan, están el histomalto y los hilosacáridos, los chilooligosacáridos, los oligosacáridos de la soya y los glucooligosacáridos. Ahora bien, probióticos. Son microorganismos vivos o muertos que a través de su metabolismo ejercen un efecto beneficioso para la salud del huésped. Aunque su empleo en la práctica médica no es algo nuevo, en los últimos años se han estudiado por su potencial en la mejora de enfermedades dermatológicas crónicas. Y entre los que van a encontrar en los diferentes estudios y que más se utilizan son los lactobacilos y las bifidobacterias. Ahora ya adentrándonos después de explicarles un poquito sobre las definiciones que vamos a ver durante toda la presentación, ahora sí vamos a entrar al tema de la clase de hoy, que es la metagenómica en la dermatología. Entonces, en la última década se han desarrollado varios estudios metagenómicos en el ámbito de la dermatología, NGS, con el objetivo de identificar la función del microbioma de la piel y su implicación en el proceso de salud de enfermedad. ¿A qué me refiero con NGS? NGS es secuenciación de nueva generación. Antes, cuando se intentaba estudiar un poco sobre la implicación de la microbiota, ¿verdad? Ya sea, no solo de la piel, sino que de cualquier otro objeto que se estuviera estudiando, era un poco difícil porque se tenía que hacer cultivos celulares que normalmente tardaban bastante en crecer y si no eras muy puntual o no eras muy exacto en la toma de muestra, podía alterar los resultados, ¿verdad? O bien no obtener el cultivo que tú deseabas. Entonces, estos estudios eran bastante tediosos y largos y también un poquito costosos, tal vez no tan costosos, pero a largo plazo, ¿verdad? El tiempo y los cultivos, el tiempo que tardaba para que creciera la bacteria o el hongo, ¿verdad? Entonces, podía dificultar un poco la investigación y a veces se podría obtener sesgos en los resultados. Entonces, en los últimos ya 20, 30 años se descubrió lo que es, se empezó a utilizar la tecnología NGS, que básicamente esa tecnología ya no necesitas propiamente de un cultivo, sino que simplemente necesitas el material genético de una muestra en particular y estos aparatos, ¿verdad? O esta aparatología te lo hace, te secuencia el genoma de estos microorganismos de una forma bastante rápida y sencilla. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito sobre los métodos que existen ahorita actualmente de metagenómica para el estudio de estos microorganismos, ¿verdad? Entonces, las técnicas mayormente empleadas por la metagenómica se dividen en dos grupos. El primero son los amplicones y el segundo es por método de shotgun. Los amplicones tenemos dos principales que son los amplicones de la región 16S en bacterias y arqueas y la región 18S cuando queremos estudiar hongos, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficios tiene la técnica empleada por amplicones? Bueno, normalmente la técnica por amplicones es mucho más barata que la de shotgun. Aparte de ello, la mayoría de estudios actualmente en la emprea por eso mismo, por eso cuando ustedes tratan de ver un poco sobre la implicación del microbioma en enfermedades de la piel, van a ver en su mayoría que son estudios relacionados a amplicones de la región 16S porque son mucho más baratos y son bastante eficientes. y también en la región 18S cuando quieres estudiar hongos, lo único que sí es un poquito más cara que la región 16S, entonces también por eso, aunque sea por método de amplicones, casi no se estudian hongos que, bueno, a mi parecer tendría que ser pues importante, ¿verdad? Pero por lo menos aquí en Guatemala es un poquito más caro, ¿verdad? pero si venimos y comparamos amplicones con shotgun, amplicones es mucho más barato y es bastante eficiente. Ahora bien, shotgun, que es, shotgun es escopeta sobra, entonces, te escopeta todo el genoma shotgun, o sea, ahí puedes ver el genoma de todo lo que querrás y es el que más te va a determinar y el que mejor te determina, más bien dicho, la filogenia de los microorganismos, o sea, si tú quieres ver, por ejemplo, la familia de streptococco, puedes ver todas las familias habidas y por haber de la piel de streptococco, entonces, en comparación con amplicones, shotgun te determina muy bien la filogenia y te secuencia todo el genoma. Otra ventaja de shotgun que no lo tiene la de amplicones es que también te detectan virus y eso es algo que también ahorita se estaba avanzando un poco sobre, hablar un poco sobre el viroma humano, que es un área que también está ahorita en desarrollo y a través de shotgun podemos determinar el viroma. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esta técnica? Es que, por ejemplo, a veces cuando no tenemos suficiente muestra, sobre todo cuando estamos estudiando piel, puede confundirse como que los resultados, tenemos a veces más material genético del anfitrión que propiamente de los microorganismos que estamos estudiando. Entonces, a veces resulta bastante difícil hacer el análisis de datos con shotgun, por eso mismo que a veces no se sabe si es el ADN propiamente, digamos, en este caso si es piel de humano, pues, pero si propiamente es el genoma de la piel de humano o propiamente del microorganismo. Igual, también tiene muchas deficiencias y esto para ambas, ¿verdad? Que, por ejemplo, si nosotros, si la biopsia de piel entra en contacto con el microbioma de la laminilla, podría también alterar los resultados y darnos también un poco del ADN de la laminilla. Entonces, al final de cuentas, todo tiene un propio microbioma. Entonces, al momento de hacer el análisis resulta un poco complejo. Bueno, aquí está un poquito, digamos, los pasos por método de secuenciación de shotgun, ¿verdad? Tenemos una biopsia simple de piel, luego se prepara y, probablemente ya preparada la muestra, se procede a la extracción del ADN. Luego de extraído el ADN, vamos a fragmentar ese ADN para poder secuenciarlo de una manera un poco más sencilla, ¿verdad? Entonces, luego de la fragmentación, inicia la fragmentación propiamente, ya la secuenciación propiamente dicha. Esta es la parte, pues, un poco más fácil, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde empieza como que la parte difícil, ¿verdad? Cuando ya tenemos este ADN, pues, secuenciado y ensamblado, ¿verdad? Tenemos que hacer todo este análisis de datos, que, créanme, que es bastante difícil cuando se estudia microbioma, normalmente te tienes que apoyar de bioinformática, ¿verdad? Para poder hacer esta clase de estudios y que te generan demasiada información. Entonces, es por eso que a veces ustedes encuentran estudios que te mencionan, por ejemplo, en una muestra de piel se encontró más población de firmicutes, ¿verdad? Pero, en otro estudio igual al tuyo, vemos que encontraron más bien, no, actinobacteria, más actinobacteria. Entonces, ¿cuál es la que está bien o mal? Es algo difícil, ¿verdad? Por lo mismo que les decía de la toma de muestra y también del análisis de datos. Entonces, algunos de los obstáculos de la metagenómica es que se enfrentan a una sólida gama de herramientas informáticas para iniciar sus datos, pero la falta de directrices claras limita la realización de experimentos de alto rendimiento, ya que puede influir factores ambientales, por lo que les decía que si la biopsia de piel entra en contacto con el de la laminilla o el de un objeto donde metas tu biopsia, ¿verdad? Entra en contacto con ese microbioma, entonces te altera tu muestra. Por lo tanto, los hallazgos derivados de la metagenómica deben interpretarse con precaución, especialmente si se mantienen en oposición a otros resultados o a otros estudios. Y eso también tienen que verlo ustedes, ¿verdad? A veces la mayoría de los estudios en microbioma no mencionan muy bien o no detallan la metodología que utilizaron o el software que utilizaron, porque normalmente tiene que ser un software adaptado a la epidemiología de tu país. Por ejemplo, si hacen un estudio en Europa, tienen que tener un banco genómico para poder tener estos datos de comparación. Pero, ¿qué sucede cuando a veces se hacen este tipo de estudios aquí en América o más que todo en Latinoamérica que no contamos con esta clase de bancos genéticos? Por lo menos aquí en Guatemala no, ignoro si en Colombia lo tendrán, pero por lo menos aquí en Guatemala no lo tenemos. Entonces, cuando quieren hacer estudios de esta clase lo comparan con epidemiología de otros países que al final de cuentas no es equiparable o no es igual. Entonces, eso también puede influir en los resultados que puedas obtener con tu estudio. Y bueno, aquí les presento ahora. Cuando uno estudia en microbioma, miren ustedes, este es a través del software de Cosmosid. Cuando uno ve todo este montón de datos, uno no sabe ni qué hacer, ¿verdad? O sea, uno no tiene normalmente que derivar como les digo al bioestadista y también es por eso que estos estudios son un poco caros, ¿verdad? Porque tenés que participar con un equipo multidisciplinario que te ayude con este análisis gigante de datos y tener mucha precaución en las tomas de muestra. Pero bueno, ahora bien, pues hablando de los obstáculos que tiene la metagenómica, pues al final de cuentas también nos ha ayudado bastante a descubrir un poquito sobre la implicación del microbioma cutáneo y su implicación con el proceso de salud de enfermedad. Entonces, pues también gracias a ello pues tenemos ahora una idea un poco más clara, ¿verdad? de cómo se lleva este proceso, ¿verdad? El microbioma de la piel se compone principalmente de comunidades bacterianas, fúngicas y virales, siendo las bacterias las más estudiadas y caracterizadas por los estudios del microbioma humano, por lo que les decía, ¿verdad? Que resulta mucho más barato y también un poco menos complejo para realizar el análisis de datos. La piel sana está predominantemente colonizada por cuatro filos de bacterias que son las actinobacterias, las proteobacterias, firmicutes y bacteroidentes. ¿Qué funciones tiene este microbioma cutáneo? Bueno, primero que nada, protección, ¿verdad? Forman parte de la barrera cutánea, entonces, en definitiva, nos ayudan a protegerlo de agresiones, ¿verdad? También es una barrera inmunológica y que también va a, de hecho, tiene también funciones que se le llaman inmunomoduladoras, ¿verdad? Y dentro de las especies bacterianas que corregulan la inflamación y la respuesta inmune en la piel están determinadas por la localización, ¿verdad? De nuestra piel, no es lo mismo el microbioma que el cerebro del rostro como el del resto del cuerpo o también según la cantidad de glándulas sebáceas que hayan, también depende mucho de la cantidad de bacterias que podamos tener en esas áreas. Entonces, por ejemplo, en regiones húmedas u ocluidas tenemos mucho estafilococco y corinobacteria, mientras que en un ambiente propiamente sebáceo van a predominar los propinobacteriums. Aparte de ello, también estos microorganismos nos ayudan a metabolizar nutrientes y, pues, obviamente, al final de cuentas van a contribuir a la hemostasia escotánea, que es el equilibrio, ¿verdad?, para que una piel se vea sana. Luego de hablar de todas estas características, ¿verdad?, que son, pues, bastante importantes, pues, nos conviene preguntarnos, entonces, si es una barrera tan perfecta, por así decirlo, ¿por qué se genera la enfermedad? ¿En qué momento iniciamos con la enfermedad en nuestra piel, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos ya de una enfermedad propiamente, sobre todo a nivel del microbioma aracutáneo, tenemos que hablar sobre exposoma. Entonces, el exposoma básicamente son todas estas condiciones tanto propiamente de la persona como del ambiente que le rodea, ¿verdad? Entonces, actualmente se han hecho muchos estudios que mencionan cómo este exposoma influye en la salud de la piel y qué factores son los contribuyentes. Por ejemplo, el ejercicio, personas que hacen más ejercicio se ha visto de que tienen mayor biodiversidad, que tienen mayor cantidad de microorganismos y esto refleja una mejor salud, ¿verdad? No solo de la piel, sino que en general. Aparte de ello, también el nivel de potencial hidrogenones, pH, el estilo de vida que llevamos actualmente, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que el estrés que llevamos actualmente y todo eso también afecta significativamente el equilibrio de las bacterias que tenemos en nuestro organismo y también la dieta. Bueno, con respecto a la dieta, eso es algo que me gusta mucho hablar porque se ha demostrado, ¿verdad? que ciertos alimentos pueden mejorar la salud de la piel y también, obviamente, si llevamos una dieta que solo es de golosinas o de comida chatarra, también esto impacta en nuestro microbioma, ¿verdad? Y esto se da porque se ha demostrado que hay ciertos alimentos, sobre todo los que tienen complejo B, por ejemplo, que es la mayoría de alimentos funcionan como donadores de metilo. Entonces, cuando tenemos una hipermetilación, normalmente se apagan ciertos genes y al contrario, ¿verdad? Cuando tenemos hipermetilación se activan genes, ¿verdad? Pero esto va a depender, digamos, como del área, ¿verdad? En el que funcione estas donaciones de metilo, ¿verdad? Pero esta hipermetilación puede o no, como le digo, ayudar, ¿verdad? al crecimiento óptimo de bacterias y sobre todo las bacterias que nos contribuyen a la salud. Y por otro lado, tenemos también el factor del estrés que ya les mencionaba, ¿verdad? Entonces, cuando hay una alteración de este, de todos estos factores que influyen en nosotros, cuando hay un desequilibrio, ya sea, tenemos una dieta mala, estamos bajo mucho estrés, por ejemplo, mucha contaminación ambiental, se genera una disbiosis, ¿verdad? La disbiosis, propiamente dicha, es el desequilibrio o el sobrecrecimiento de una bacteria con respecto a la otra. Ahorita les voy a explicar más a fondo. Entonces, implicación de la microbiota en el proceso de salud de enfermedad. Desde el inicio del proyecto del microbioma humano en 2007, se inició la investigación acerca de la relación entre enfermedades y el microbioma. De igual manera, conforme los hallazgos encontrados en la alteración de bacterias en enfermedades como las diarreas infantiles, depresión, ansiedad y obesidad, se empezó a proponer la terapia probótica para restablecer el balance microbiano. Entonces, se empezó a demostrar que todos estos sobrecrecimientos o al revés, una disminución en la expresión de ciertas bacterias estaba influenciando o estaba relacionada con ciertas enfermedades. Y aparte de ello, cuando administrábamos algunas bacterias, sucedía lo contrario, o sea, que se mejoraba el proceso de enfermedad. Por ejemplo, normalmente los probióticos eran inicialmente utilizados mucho en diarreas infantiles, pero se dieron cuenta que tenían otros beneficios. Además de disminuir la diarrea, también se empezaron a fijar que disminuía la depresión, que disminuía un poquito la obesidad. cuando se consumía a largo plazo. Entonces, por ejemplo, aquí les tengo un artículo, que ellos mencionan en su artículo que encontraron que una mayor proporción de firmicutes y bacteroidetes se encontraba normalmente en ratones obesos que en ratones delgados. O sea, había más de esta clase de bacterias en obesos que en delgados. y cuando alteraban esta condición empezaban a adelgazar los ratoncitos obesos. Y aparte de ello, también lo que hablábamos sobre prebióticos y probióticos. También la utilización de prebióticos ayudaba también a reducir la grasa del cuerpo y afectaba en aquellos niños que tenían sobrepeso. les pongo dos estudios porque normalmente la mayoría de los estudios que se habla sobre microbiota o microbioma se hacen en animales. Son muy pocos los estudios clínicos que existen. Entonces, les quería dar este ejemplo que es de 2017. Y también lo que les decía, enfermedades mentales. También aquí se mencionaba que los probióticos y prebióticos mejoraban desórdenes mentales, entre ellos la depresión, la ansiedad de las Harmer y algunos espectros de autismo. Pero, digamos, en estas clases de estudios también contaban con cierta población pequeña. El fuerte de estos estudios es que utilizaban un grupo placebo que es bastante importante para podernos determinar si funciona o no la terapia. Pero, como les digo, utilizaban muy pequeñas muestras en pacientes. Y también, pues, lo que nos interesa ahorita actualmente de COVID-19, también se ha propuesto la terapia con probióticos para prevenir la enfermedad grave en COVID-19, así como también como un coayudante en el tratamiento. Pero, son muy pocos aún los estudios, ¿verdad? En pacientes que hablan sobre este tema en específico, aún están en perspectivo, en una perspectiva futura, por así decirte. Y, bueno, eso con eso. Pero, ahora bien, vamos a hablar un poco sobre también siempre lo que nos interesaba, la implicación de la microbiota en enfermedades de la piel. Y, como ustedes saben, les estaba hablando un poco sobre la disbiosis cutánea, qué mayor ejemplo que ahorita actualmente el uso de mascarilla, ¿verdad ustedes? El uso de la mascarilla nos genera un microambiente húmedo que nos genera, pues, obviamente, el crecimiento de muchas bacterias patógenas. Entonces, cuando inicia una disbiosis a nivel de la piel, los estudios han sugerido que se limita el estado protector de la barrera cutánea y permite la introducción de ciertas especies patógenas, entre las cuales destaca la estafilococo aureos y la pseudomona. Provocando infecciones o dermatosis específicas. Entonces, actualmente tenemos un aumento también de lo que se conoce como más acné, por lo que les mencionaba, este ambiente húmedo que al final de cuentas altera el pH de la piel y provoca un sobrecrecimiento bacteriano, ¿verdad? Y todo esto definido como una disbiosis cutánea, ¿verdad? Entonces, ha aumentado mucho gente que antes no tenía acné y ahora por el uso de la mascarilla está... Yo creo que todo mundo aquí hemos sufrido que sea de un barrito por el acné, ¿verdad? Generado por el uso de mascarilla que actualmente pues está en aumento y que también se han propuesto nuevas terapias para manejar esto. Ahorita les voy a hablar sobre ello. El acné se considera una enfermedad crónica de origen multifactorial y morfología variable que afecta a la unidad polisebacia que se caracteriza por alteraciones en la queratinización, desbalances hormonales, sobreproducción sebacea, inflamación y colonización bacteriana normalmente que está relacionada a propinebacterium acnes. Sin embargo, también su patogénesis se ha vinculado un poco al sobrecrecimiento de malacesia fúrfura. Se han hecho nuevos estudios que proponen a los probióticos como un tratamiento complementario del convencional para poder mejorar esta patología y se han utilizado tanto probióticos orales como tópicos que han demostrado disminuir las lesiones inflamatorias luego de 10 a 14 semanas aproximadamente. Entre los probióticos que han demostrado evidencia que han mejorado el acné podemos encontrar la familia de lactobacillus entre ellos los acidófilos los bulgáricos el bifidobacterium bifidum y el anitrosomas autrofa. Aquí les señalaba la bifidobacterium bifidum porque son la bacteria que de hecho utilizan esta compañía de dermatológica que se llama Vichy que también la utiliza para el tratamiento de acné y que también ahorita la estamos utilizando en pacientes porque yo me dedico mucho al área ocupacional entonces utilizamos mucho este producto para tratar más acné y nos ha resultado bastante efectivo y obviamente ahorita es el que conozco que comercialmente tenemos como un probiótico tópico sin embargo en Colombia si existen probióticos actualmente orales dirigidos a patologías dermatológicas porque por ejemplo en España sé que también utiliza mucho la terapia probiótica oral y la tópica pero por lo menos aquí en Guatemala es la única que conozco comercialmente que utilizamos ahora bien con la rosacea la rosacea se ha usado a la presencia de patógenos como helicobacter pylori estafilococo epidermidis bacillus olenorium y el acaro demodex perdón entonces sí se ha observado que ya sea la presencia o el aumento del crecimiento de estas bacterias podría llegar a influir en la rosacea ahora luego con la dermatitis atópica los pacientes con dermatitis atópica presentan una pérdida de la filagrina y una disminución en la capacidad para expresar catelicidinas y beta-defensinas que esto es bastante importante porque realmente siempre necesitamos de esta clase de hormonas y productos inmunológicos para poder defendernos de agresiones y normalmente en la dermatitis atópica están disminuidas pero también se ha mencionado que esta clase de sustancias de la catelicidinas y beta-defensinas las producen las bacterias entonces además de ello también se ha demostrado que la dermatitis atópica está asociada a alteraciones de la microflora de la piel debido a un sobrequecimiento de estafilococorios y de igual manera se han propuesto para el tratamiento de la dermatitis atópica probióticos entre ellos la vitriciola filiformes que este pues les presentaba ese estudio porque es un estudio bastante bueno utilizaron sinosteomal 75 pacientes y es un estudio doble ciego placebo control donde utilizaron vitriciola filiformes en forma atópica y vieron un muy buen resultado en la disminución de la dermatitis atópica a través de una escala propiamente para esta enfermedad y me pareció bastante interesante pero volvemos a lo mismo al final de cuentas pues la muestra que utilizaron fue bastante pequeña fue de 75 pacientes perdón alguien está escribiendo ahí en el chat voy a ver disculpa yo tengo una pregunta es que ese artículo que tú nombras yo me lo había yo me lo leí tengo tú conoces pues aquí nosotros en Colombia no hasta el momento si hay alguna crema de pronto que contenga alguno de estos microorganismos perdón de vitroxila filiformes o de los anteriores que he mencionado de estos de estos probióticos que se mostraron pues en este caso de la vitroxila de la vitroxila filiforme que eran útiles para la dermatitis atópica fíjate que por lo menos aquí en Guatemala no conozco y como te digo la única que conozco comercialmente es la de bifidobacterium bifidum ahora en Colombia lo ignoro y lastigosamente porque obviamente pues no soy de ahí pero yo sé que ustedes tienen bastante han avanzado mucho en investigación dermatológica ¿verdad? sería de averiguar ¿verdad? pero realmente sería lo ideal aparte de que vitroxila filiformes también se encuentra en forma oral ¿verdad? pero como te digo no sé si en tu país se encontrará o si tú tienes ese dato ¿verdad? ustedes pues ustedes lo tienen en forma oral ¿aquí en Guatemala? sí señora ah no aquí en Guatemala no tenemos vitroxila filiformes como te digo el único aquí comercialmente que utilizamos es bifidobacterium bifidum ¿y tú sabes cómo de pronto conoces el nombre de la forma oral? ¿o es que lo venden así como de la vitroxila o en qué tipo de tiendas o como pues es que me llama mucho la atención que la vendan ya como encapsuladas sí exactamente pues mira lo que pasa es que como te digo o sea hay oral pero que se describen los estudios pero propiamente ya entendí ya entendí ya de forma comercial exactamente ya 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 muchísimas gracias no de nada ahí estamos para servirte vamos a ver bueno de ahí igual en la hermititis atópica otros proyectos que han demostrado su eficacia podemos encontrar el esceptococo epidermidis el lactobacillus johnsoni lactobacillus acidophilus y el esceptococo termophiles los resultados no solo son debido a la reducción de la carga bacteriana ¿verdad? que es esa carga bacteriana que nos está afectando la piel por estafilococo aureus sino también al efecto inmodulador que tienen en la piel ¿verdad? lo que les mencionaba y bueno de ahí con respecto a la psoriasis también se ha implicado la microbiota local como un contribuyente potencial en la aparición de la psoriasis los pacientes con dicha afección presentan un sobrecrecimiento bacteriano de las especies de propinibacterium y actinobacteria sin embargo aún no existen suficientes estudios que establezcan la relación entre la psoriasis y la disbiosis de esta patología igual también van a encontrar muchos estudios así como dispersos que algunos te dicen bueno si encontramos un sobrecrecimiento de propinibacterium y otros que no que más bien tenemos un aumento de bacterividetes pero es lo que les decía cuando se hacen estudios de microbioma se tiene que elegir una población que sea digamos similar ¿verdad? y que también al momento de analizar esos datos con tu software sea adaptado a tu epidemiología entonces por eso también influye mucho esto ¿verdad? y no se ha podido determinar en ciertas enfermedades exactamente cuál es la la bacteria implicada además de ello que también se ha mencionado que realmente el microbioma al final de cuentas es algo de cada persona por ejemplo hay personas que tienen mayor cantidad de actinobacteria que otras y están sanas o sea en una misma población sana puedes tener diferentes bacterias o biodiversidad entonces hacer una generalización de todas estas personas pues es un reto bastante grande actualmente ahora bien conforme a todo lo que les he mencionado sobre probióticos probióticos bacterias involucradas en la patogénesis de enfermedades ¿ustedes creen que al final del día hay microorganismos malos y buenos o todos son malos o todos son buenos no sé quisiera saber su opinión al respecto yo pienso que al final de cuentas no hay microorganismos propiamente malos sino que simplemente no hemos conocido lo suficiente acerca de ellos por ejemplo ahorita pues también no teníamos esto del ácido hialurónico que nos hidrata la piel si no se hubiera descubierto que esta capa que protege la bacteria también tenía este compuesto ¿verdad? anteriormente se utilizaba la cresta de gallo para extraer el ácido hialurónico después ahorita utilizamos algunas cepas de streptococco purificadas para poder extraerlo y son aspectos beneficiosos que podemos obtener de las bacterias igual en la industria alimentaria utilizamos mucho bacterias y aparte de ello también se está estudiando que ciertas bacterias propiamente que se miraban implicadas en ciertas enfermedades o por ejemplo en las infecciones de úlceras o de quemaduras podrían en realidad con el con el correcta la correcta estimulación o el correcto balance podríamos llegar a más bien tener beneficios de ellas entonces les quería presentar este estudio porque también están involucrados en un estudio acerca de la implicación del microbioma en la cicatrización de heridas por quemadura y en este artículo hablaban un poco sobre el estafilococo aureus entonces el estafilococo aureus normalmente es uno de los patógenos que está en primera categoría junto con la pseudomonas que sobreinfectan las quemaduras o úlceras pero se estaba observando en modelos de ratones que si llegaban estimular un poco la vía de la interruquina 1 beta que utiliza el estafilococo aureus en el proceso inflamatorio podían más bien en vez de empeorar el proceso de cicatrización mejorar el proceso de cicatrización entonces al estimular esta vía había un mayor crecimiento folicular en aquellos ratones que habían sido quemados en ciertas áreas y pues también me resultó bastante interesante este estudio porque como les decía a veces uno piensa bueno normalmente está cuando dicen se infectó una herida o cuestiones así usar antibióticos pero también ahorita se están viendo otras posibilidades de cómo venir y mejorar este balance en la microbiota y en vez de usar antibióticos mejorar la disbiosis para disminuir el proceso de enfermedad y bueno al final que podemos concluir sobre el tema como les decía actualmente apenas conocemos pues la punta del iceberg sobre la implicación del microbioma en enfermedades dermatológicas sin embargo muchos investigadores se han esforzado por darnos nueva información y abrir nuevos caminos en este campo en rápido crecimiento de hecho la metagenómica también se une a otras ómicas por ejemplo como la farmacogenómica y la farmacogenómica y la farmacogenética que están ahorita implicadas en mucha investigación dermatológica para mejorar los tratamientos porque a veces miramos que ciertos tratamientos funcionan en solo un cierto grupo de pacientes pero hay otro pequeño grupo de pacientes que no nos responden igual a ciertos tratamientos entonces a través de la farmaco por ejemplo farmacogenética o farmacogenómica podríamos llegar a ser un tratamiento más personalizado en el paciente y una mejor comprensión y estudio del microbioma humano también nos permitirá como les digo tener tratamientos más personalizados siendo la metagenómica la herramienta que nos ayudará en dicho proceso entonces estamos en un mundo constantemente evolutivo en el que yo pienso que en muy poco tiempo llegaremos a utilizar un poco más todo esto de la investigación y de la genética para poder guiar mejor el tratamiento en nuestros pacientes y yo pues yo quería hablarles un poco sobre este tema que me parece a mí muy interesante que actualmente quisiera meterme un poco más en investigación al respecto pero ya propiamente en ensayos clínicos y pues eso era todo les agradezco el espacio espero que les haya gustado tanto como a mí este tema y si tienen cualquier duda o sugerencia o aporte pues aquí estoy a su disposición un poco más y y y y y y y y